¿Quieres saber qué materiales se utilizan para los juguetes eróticos? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de usar unos u otros? ¿Cómo mantenerlos en perfecto estado? ¿Qué diferencias hay entre los body safe y los no body safe? Te cuento todos estos datos en la formación sobre materiales. Te dedicas a divulgación sexual, a la promoción de productos eróticos, tengas una tienda o simplemente muchísima curiosidad, esta formación es para ti.